Nosotros vamos a estar dando la apertura del estadio 3 horas antes, para que la gente pueda llegar con tiempo, y los cortes de la calle vamos a estar empezando 11.30. Esto después nosotros se lo vamos a pasar por intermedio de prensa del Ministerio, donde van a estar radicados cada corte. Números exactos que van a ser pagos por el club y por el Estado, estamos 940 policías, de lo cual también vamos a agregar algunos servicios más de ordinario, para llegar a esos números vamos a contar con el 100% de lo que es la ciudad de Santa Fe, la unidad regional 1, y vamos a estar trayendo otros grupos de afuera de la provincia. El estadio va a estar habilitado el 100%, lógicamente para que la policía pueda trabajar bien, vamos a poner algunos pulmones, más que nada en la tribuna sur alta, que al lado están los palcos de la visita, pero va a estar abierto en el 100%. No ha variado mucho del clásico anterior, tenemos una diferencia, no llegan a 20 policías con el clásico que se hizo en la cancha de Colón. ¿Cuántos dirigentes van a poder ir de unión? Con respecto a eso, viene el boletín de la Liga Profesional, que nos dice que pueden ir hasta 40 dirigentes, más, que va fuera de la lista, presidente, vicepresidente y secretario general. Bien lo tomamos como un partido de alto riesgo, pero por los cánticos no podemos decir que tengamos algún tipo de inconveniente. Por ejemplo, va a haber algunos cortes que se van a estar realizando con la unidad regional 1, que va a ser donde vamos a ir llevando los colectivos, son cortes que arrancan a las 6 y media de la mañana, para que los movimientos de los micros con la cápsula policial no tengamos ningún tipo de inconveniente. Después los cortes alrededor del estadio de Colón y en el de Unión van a empezar 11 y media de la mañana. No vamos a decir por dónde vamos a trasladar al plantel. Vamos a hacer una sola cápsula donde va a ir el plantel, más los dirigentes. Tenemos tres rutas alternativas para poder trasladarlos. ¿Eso tiene que ver con un posible banderazo de los hinchas que puedan intentar acompañar al cole? Sí, anteriormente siempre han hecho los festejos a la salida del plantel. Lógicamente no vamos a permitir que vayan en el traslado. Vamos a ir separándolos de a poco hasta que arribemos al estadio solamente con el plantel de fútbol, más los dirigentes. ¿Y qué está permitido justamente? Lo que está permitido, hemos acordado, sí se va a permitir que se tire humo de colores dentro del estadio. Todo eso va a estar controlado con explosivos y con bomberos. Y va a haber, el club va a disponer de algunas banderas también para la zona de platea y papel picado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!